Comienzan los cuartos de final de UCL, Inter visita a Benfica y el City recibe el Bayern Múnich. La competición más importante a nivel de clubes en Europa vuelve el ruedo. Hoy arrancan los cuartos de final de la UEFA Champions League con dos encuentros y con presencia argentina. Manchester City recibe el Bayern Múnich en Inglaterra mientras que el Inter de Italia visita Portugal para jugar ante Benfica. Los dos encuentros comenzarán a partir de las 16 horas y serán transmitidos por ESPN y estar más. Benfica, Blachodimos, Gilberto, Antonio Silva Morato, Grimaldo, Florentino, Chiquino. Aursnes, Joao Mario, Rafa, y G. Ramos. Otamendi se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas. Inter, Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Vareja, Brozovic, Nikitarshan. Dimarco, Lautaro Martínez y Tseco. Joaquín Correa estará en el banco de suplentes. Manchester City vs. Bayern Múnich. Manchester City, Ederson, Stones, Akanji, Díaz, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Wundogan. Mares, Grealish y Aaland. Julián Álvarez estará como suplente. Bayern Múnich, Jansson Mair, Dejamín Pavard, Dashotupamecano, Matijs de Ligt. Alfonso Davies, Joshua Kimlich, Leroy Sané, León Goretzka, Jamal Musiala, Kingsley y Coman y Sergei Nauri.